Hola que tal amigos, hermanos todos, quien les habla es el padre Rubén Hernández, bienvenidos al Impulso de Fe. Hoy nos encontramos en el Evangelio con una escena en la que Jesús nos invita a cultivar la humildad y la sencillez. Ve a muchos afanados por ocupar los primeros puestos, por ocupar los primeros lugares, pero Él, que ha venido a servir y no a ser servido, nos pone de manifiesto que no es por aprobación, no es por aceptación de los demás, sino que es por un corazón sencillo, por un corazón humilde en el que cultivamos el encuentro con el otro, el encuentro con Dios. Dios ha de mirar nuestra vida sencilla y humilde, y eso es lo que más vale. Estamos invitados tú y yo a seguir al Maestro, a seguir a Jesús, a seguir sus pasos y a seguir ese servicio que Él nos pone de manifiesto para transformar el mundo. Que Dios les bendiga.